Por fin, Guillermo del Toro ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama. De acuerdo con información de Notimex, el director, productor y guionista mexicano Guillermo del Toro develó este martes su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood e invitó a todos aquellos que se sientan raros para visitarla. El originario de Jalisco quiso aclarar dos cosas antes del acto. Primero que era raro y segundo que era mexicano. Posteriormente se hincó ante su estrella y besó la bandera mexicana para de esta manera posar ante los medios de comunicación. Tras complacer con varios autógrafos, la ceremonia dio inicio y allí la cantante Lana del Rey y el realizador J.J. Abrams fueron los oradores y le dedicaron algunas palabras a este cineasta mexicano. Un pedacito de él es lo que ha quedado plasmado en el icónico boulevard de Hollywood. Así fue como lo describió del toro al momento de cederle el micrófono. Esta estrella es para ustedes. Y yo soy un inmigrante. Y la segunda vez que llegué aquí fue cuando estaba tratando de terminar mi primer movie, Cronos. Tres de nosotros vivimos, a veces cuatro, en un apartamento en un hotel nearby llamado Highland Gardens. Y nosotros compartíamos un par de chile dogs de Pink. Y nosotros íbamos a buscar la mejor forma de entretenimiento que pudimos encontrar. Y eso estaba caminando arriba y abajo esta calle. Y eso me ha significado mucho para mí, porque ver los nombres de personas que vinieron a mi frente, y como emigrante, ver las estrellas de Pedro Infante, Cate Jurado, es significado mucho. Es significado mucho saber quién vino a ti y qué significa. Right now, we are in a moment of great fear. Great fear and great division, because that's why fear is used. It's used to divide us. It's used to tell us that we're all different, that we shouldn't trust each other. And these lies make us easier to control and make it easier to hate each other. But the antidote to that is to come together, to realize that those divisions are complete fantasies. When people say you dwell in fantasy, I say, I don't. Politicians do. Churches do. I don't. I deal with facts of the soul and the stories. And as a Mexican, receiving this star is a gesture, and no gesture right now can be banal or simple. This is very important that it's happening right now, because I can tell to all of you, all immigrants from every nation, that you should believe in the possibilities and not the obstacles. Ever. Do not believe the lies they tell about us. Believe in the stories you have inside and believe that we all can make a difference and we all have stories to tell and we all can contribute to the art and the craft and the world in any way we see fit. Thank you very much. Thank you. Thank you.